Buenas tardes, son las 13 horas con 15 minutos y vamos a hacer un comentario respecto a un caso Popele, el caso Popele del año 2002 y vamos a encontrar algunas coincidencias con las preocupaciones que tenemos ahora cuando los expedientes llegan a la Suprema. Antes que nada comentaré que esta semana hemos colgado, el día de ayer concretamente, un video, en sí hemos tenido que partirlo porque es bastante largo, un video de un señor Rojas contra Bacos. Este caso ha sido interesante porque se ha entregado alguna prueba que antes no teníamos, concretamente es una póliza de seguro de deshonestidad del año 95. Esta póliza tiene una característica importante, cubre la deshonestidad de los vendedores de 35 y 10 horas y es pagada por Bacos. Definitivamente este es un tema muy interesante porque demuestra que de 95 estas 10 horas vinculadas a Bacos que nosotros hemos sostenido, que dependían en todo momento de Bacos por las características, como vamos a hacer un video especial con todas las pruebas que tenemos, porque ya es hora de que pongamos en evidencia tanta mentira de esa empresa Cervecer. Entonces vamos a ver en estos videos, ustedes ya lo pueden apreciar, es el video de juzgamiento ante el segundo juzgado, lo hemos dividido en video 1, 2, 3, 4, en ese orden, para que ustedes puedan apreciar lo que sucedió, lo cual fue muy interesante. Y un segundo documento que presentamos también fue una solicitud de préstamo que hace el doctor Víctor Lavalle. ¿Quién es el doctor Víctor Lavalle? Él es el que representa a San Ignacio en juicio. Él estuvo vinculado tanto a Bacos y a las decidoras, ambos eran clientes de él, lo cual no es malo, o sea, tiene todo el derecho de tener sus propios clientes. Pero definitivamente lo que apreciamos aquí es una carta en la cual el doctor Lavalle en el año 95, miren ustedes de cuánto tiempo estamos hablando, le dice a Bacos que le preste un monto importante de dinero, porque necesita para adquirir un mueble. Y lo más importante de la carta, de este contenido, es que le pide a Bacos que autorice a las decidoras vinculadas a Bacos para que le faciliten el dinero que él requiere. Entonces surge la pregunta, como si en el proceso el doctor Lavalle en su calidad representante de San Ignacio, o cualquier relación ha manifestado que solamente había una relación del 97 hacia adelante con San Ignacio, lo cual puede ser cierto, pero antes era someriza, antes eran otras decidoras, y que realmente no había lo que nosotros llamábamos vinculación directa. Entonces, ¿por qué motivo la distribuidora tiene que pedirle permiso a Bacos, o Bacos tiene que dar autorización como él lo indica en su carta, porque él es el que firma la carta, para que Bacos autorice a que le presten? En fin, para nosotros no hay ninguna cosa rara en el tema, o sea, se ha mentido en el proceso, se sigue mintiendo, tenemos 80 contestaciones de San Ignacio, y en todas se dice lo mismo, se niega esta relación, lo cual es lamentable. Y es importante porque el día 10, se ha suspendido la diligencia, el día 10 de este mes, se va a analizar tanto la póliza de seguro, porque se ha pedido a la compañía de seguro que alcance las originales, como las renovaciones, desde el 95 hacia adelante, y adicionalmente va a declarar como testigo del doctor Lavalle. Vamos a hacerle preguntas interesantes y ustedes ya tendrán la oportunidad de conocer el video. Dicho esto, en este momento vamos a brevemente referirnos a un video, muy corto, dura 8 minutos, del señor Hermun Poppele. El señor Hermun Poppele es un funcionario, fue un funcionario del diario El Trabajo. Este... 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 Este...